No puedo creer lo que pasó, mi novia payasa tiene un hijo con el payaso asesino de Alejo y Goa Quiero mostrarles a mi hija Belén Los espiamos y miran tutoriales sobre bebé recién nacido ¿Por qué bebé viene este bebé recién nacido? Quiero tener un bebé con mi amor ¿Qué? Mira Isa, me tengo que lavar esto porque ese es el beso de la payasita, el bien que me hizo, ¿viste? ¿Están viendo que me voy a lavar? Porque quizá me puede pasar algo, chicos ¿Estoy bien? ¿Estoy bien así? ¿Viste? Está un poquito rojo ¡Ay, está demasiado rojo! ¿Me ves? Sí, te puedo ver aquí Espera, me voy a poner un poco de jabón Creo que estoy bien, creo que estoy bien Ahí, a ver ¿Estoy bien? Sí Ok Y bueno, chicos, ya me logré sacar este beso de la payasita del bien Porque puede estar, no sé, infectado a mi parecer ¿Tú qué piensas? ¿Puede hacer algo mal, sí o no? Sí, puede ser mal Por eso me saqué esto Y mira Isa, estos payasos, payasita del bien Y el payaso de Alejo y Boa tuvieron una primera cita romántica Y lo grabamos todo Por estar acá conmigo Y por todas las cosas buenas que nos salen ¡Salud y amor! Tengo un mitir que me da un poquito de miedo Ah, ok, tienes que admitir que te da un poquito de miedo Tranquilo Isa, yo te voy a defender conmigo Vas a estar, ven, dame un abrazo Y ahora vamos a ver qué es lo que están haciendo esos payasos Ya, Isa Y mira, mira esta gordita cómo duerme Qué linda gordita Se está atrapando, ¿no? Sí, vamos Isa, vamos Ven ¿Están ahí? Abre la puerta, abre un poquito Espera, espera, espera Un poquito más, un poquito más Ahí, están en mi computadora Isa Están ahí en mi computadora Anda con cuidado Isa, ven, ven, ven Vamos a ir despacio por la espalda Sin que se dé cuenta, ¿ok? Vamos Están viendo videos de bebé Sí, he visto ahí el título que dice Bebé recién nacido ¿Qué es lo que está tramando la payasita? El payaso Alejo Ay, qué lindo Mira ese pie, sí ¿Estás te hablando de tener uno? Sí A mí también Mira, están agarrados de la mano ¿Qué están haciendo? Nada, jugarlo con Super Isa Sí Ay, no tenemos un rato de privacidad Vámonos a la sala a ver más cosas sobre bebés ¿Qué van? ¿Se llevaron a ese lugar? Isa Se llevaron a ese lugar Bien, vamos a ver qué es lo que pusieron ¿Qué dice acá? A ver 24 horas En bebés De rutina de mi recién nacido Su primer baño Chicos, esto debe de tener algún mensaje de la payasita del bien ¿Qué es lo que traman hacer? ¿Qué planean hacer? Tenemos que escuchar qué dicen ¿Quieres escuchar? Sí Ok Estoy escuchando ahí Super Isa Son tres para ser mamá ¿Qué? O sea, la payasita del bien O sea, velo, quiere ser madre Quiere ser madre como... Y el padre va a ser payaso negro de Alejo Vamos a ver ahora qué hacen en las alas Los saludos para el video de hoy son para María Figueroa Camila Castillo Diane David Chicos, no puede ser la payasita del bien, velo La estamos perdiendo Y ahora viendo videos de hijos, o sea, de bebés recién nacidos Mira, mira qué están haciendo Chicos, no puede ser lo que me está pasando acá Por favor, necesitamos la ayuda de todos ustedes Quieren que den like, suscríbanse al canal Para así seguir con los videos Y ver cómo resolvemos este gran problema que estamos teniendo No, no puede ser que velo se esté lleno de acá, de mi corazón Y se vaya para siempre al mundo de los payasos Mira, está ahí Tengo los dedos de los payasos ¡Ey! 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 A ver, esperen ¿Oye, ¿me parece? Esperen, queremos hablar un momentito ¡Ay, qué pesado! ¿Por qué ves videos de beber de 100 racidos, velo? Yo no soy velo ¿Y cómo te llamas? Payasita del bien Y miro videos de bebés Porque me gustan y me encantaría tener uno Pero, ¡vamos! ¡Nosotros! ¡Nosotros, velo! ¡Carritos y velo! ¿A dónde quieres ir? O sea, si quieres tener un bebé ¿Quieres tener un bebé? ¡Sí! Quiero tener un bebé con mi amor ¿Qué? ¿Qué? Un bebé con su... Un bebé con su amor Esa bebé yo pensé que era yo Era su amor Y no soy su amor ¿Qué? Es el payaso negro ¿Qué es? Ya sé qué podemos hacer Se me ocurrió ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Payasita del bien ¿A dónde van? No les importa ¿Y tú? Te la vas a ver conmigo, ¿eh? ¡No! ¡Cierra la puerta ahí! Ahí ¿A dónde se irán ahora La payasita del bien velo Y el payaso negro? Voy a espirarlo por la ventana Se están yendo Esa Esa, ven Se están yendo Se van por ahí Se fueron Están pasando algo terrible ¿Cómo? No te escuché Va a pasar algo terrible, Carlitos Ven, esa, esa Ven, están ahí abajo Están ahí abajo Ven Volvieron, volvieron Ven, ahí está Cambia su humor Te dije Cuando yo quiero algo Y se me mete en la cabeza Nadie me lo va a quitar ¿Qué tiene aquí? Así que te quiero ver feliz Como siempre ¿Sí? ¿Se me va a ver? ¿Quieres un bebé? ¿Un bebé? Sí No sé si eso que vi No creo Tiene algo entrebrazos Pero no creo que sea un bebé No sé Te dije Que no nos podían ver ¿Te aseguraste que nadie nos iba? ¿Sí? ¡Nosotros lo vimos! ¡Nosotras lo vimos! Amigos Amigos ¿Cómo están? A ver ¿Qué es lo que tienes ahí con el payaso negro? No te lo puedo mostrar, Carlitos Ah Por favor, muéstrame Muéstrame No puedo porque es mano mío Y mis cosas no me gustan que los demás la vean ¿Qué? Estás muy loca, payasita del bien No me está gustando esa actitud Menos lo que tienes entrebrazos Y no quieras mostrar a todo el público ¿Por qué haces shu, 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 shu? ¿Eh? ¿Qué haces? ¡Ay, cómo se está el maestro! ¿Cómo se está el maestro? ¿Qué hago? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué esos sonidos extraños? Porque sí Porque es algo muy especial ¿Qué es algo muy especial? Muy importante para mí Tú No lo puedes ver Porque es muy chiquito Sí, no quiero ver Ven, ven por acá ¡Eh! Un pequeño sustito No te preocupes ¿Pero qué es lo que tienes ahí? Muéstranos al menos Muéstranos Enséñanos Preséntanos ¿Qué es? ¿Qué hacemos, amor? ¿Se nos presentamos? Sí, preséntanos Sí, preséntanos A ver ¿Quién es? Bueno A ver Como dije antes Es alguien muy especial para mí Y Voy a llamarlo Llamarla ¿Qué? De una manera Muy especial también Quiero presentarles A ti pequeño Demonio A ti Carlitos Que estás enamorado de mí Y a esa cámara De Belu De Payasita del Bien No Y a esa cámara Que tienes en tu mano Todo el rato Quiero mostrarles Son todos los chicos Que nos ven Todo el público Quiero mostrarles A Mi Hija Belén ¿Qué? Payasita del Bien Y el Payaso Negro Tienen una hija ¡Suscríbete al canal!